Este video tendrá información del capítulo 1095 del manga de One Piece, así que si no vas al corriente con la historia y no quieres spoilearte, pausa el video en este momento. Anteriormente hice un análisis sobre el por qué creo que Vinks fue el dios del sake en el pasado de One Piece, y además especulé que este personaje pudo haber sido amigo de alguna figura importante del reino antiguo durante el siglo vacío. El día de hoy voy a expandir esta teoría respondiendo a la pregunta ¿Por qué la isla God Valley lleva ese nombre? ¿A qué dios se refiere? Obviamente por el título del video creo que el dios al que hace alusión God Valley era Vinks, y a continuación te explicaré por qué. Además este video conectará con otra teoría que hice en el pasado que relaciona a Thriller Bark con God Valley, la cual podrás encontrar en la descripción si deseas revisarla, pero no te preocupes discutiré aquí todos los puntos importantes. Vamos a comenzar. God Valley era una isla del West Blue, no afiliada al gobierno mundial, en la que hay muchos recursos y tiene un sistema de gobierno monárquico independiente. Brevemente en el capítulo 1095 conocimos a su rey, pero aún no vemos mucho de esta isla. En el volumen 4 mil millones, libro promocional de la película Film Red, tenemos unos bocetos dibujados por Oda, en donde se muestra cómo fue que Roger y su tripulación encontraron a Shanks. Luego de huir de God Valley, los piratas aseguran que pudieron tomar todos los tesoros, y en uno de los cofres se encontraba un Shanks bebé, de apenas un año de edad. Shanks nació en el West Blue, hecho que se menciona brevemente en el capítulo 434 del manga, titulado Barba Blanca y el Peli Rojo, además de en el databook One Piece Blue Deep Character's World. Como este personaje fue encontrado en God Valley, y ahora sabemos que este sitio estaba en el West Blue precisamente, es lógico pensar que la tierra natal de Shanks es el mismo God Valley. No es algo confirmado, pero es una teoría bastante válida. Vamos un poco al capítulo 434. Cuando Shanks llega ante Barba Blanca, trae un gran recipiente con sake, le dice, traje el agua curativa conmigo, no tengo intención de pelear. Cuando el Peli Rojo le da el recipiente a Barba Blanca, este dice, sake del West Blue, no parece tener mucha calidad. Pero Shanks le responde, he viajado a lo largo de los mares del mundo, pero nada es superior al sake hecho con el agua de mi lugar. Es sake de mi tierra natal, bebe. Luego de eso, el pirata más poderoso del mundo le da un trago, y acepta que en efecto, el sake está muy bueno. Esta conversación es muy importante en el contexto actual por lo siguiente, si Shanks es originario de God Valley, entonces eso quiere decir que en esa isla se prepara un muy buen sake, el mejor de todos, según Shanks, tanto que él incluso se refiere a la bebida como agua curativa. Aunado a eso, si Shanks pudo llevarle sake de God Valley a Barba Blanca durante los eventos que transcurrieron aproximadamente luego del arco de Enies Lobby, significa que God Valley todavía existe, al menos como para que siga produciéndose sake en ese lugar. Por lo tanto, la isla seguramente no fue destruida por completo, quizá al nivel de Ohara, pero no al de Lulusia. En mi video anterior especulé que Binx podría haber sido considerado el dios del sake, quizá el inventor mismo de la bebida en el mundo de One Piece. La razón es que Binx, leído al revés, en japonés, dice Sukumbi, palabra que asemeja a la pronunciación del dios de la mitología japonesa relacionado a la agricultura, medicina y la fabricación de sake, Sukuna Vikona. Es por este vínculo que especulé que Binx tendría entonces este mismo rol en One Piece, y no solo eso, dado que a Sukuna Vikona se le atribuyen muchas curas de enfermedades, la medicina que cura cualquier enfermedad podría tratarse del mismísimo sake de Binx. Cuando Shanks menciona que el sake de su tierra es un agua curativa, y que no hay mejor sake que el creado con el agua de su tierra natal, aunado al hecho de que se nos dijo que God Valley es abundante en recursos, podemos pensar que el agua de esa isla tiene minerales y propiedades importantísimas para la salud, incluso milagrosas, que en las manos adecuadas puede servir para preparar un gran sake o una gran medicina, o por qué no ambas. Después de todo, en muchas culturas, las bebidas alcohólicas eran consideradas curativas. Y si Binx era el dios del sake, entonces, la isla de donde obtenía el agua milagrosa para prepararlo llegaría a recibir el nombre de God Valley. Incluso Shanks, que viene de ese lugar, tiene un nombre que rima con Binx, ¿será coincidencia o algo más? Debo aclarar, no estoy diciendo que Shanks le llevó sake de Binx a barba blanca. Creo que en la actualidad nadie sabe preparar ese sake, pero si hay algún lugar en donde se le puedan aproximar, ese seguramente es God Valley. Todavía hay más revelaciones que podemos extraer sobre esta isla. Ahora quiero comparar el capítulo 1074 del manga con el 1095. Es bastante evidente que el fragmento del recuerdo que Bonnie vio en el capítulo 1074, se corresponde con el momento en el que nos quedamos en el 1095. Kuma intentaba escapar en God Valley, pues los esclavos que fueron llevados ahí serían parte de la cacería organizada por los Tenryubito. En el capítulo 1074 vemos a Kuma intentando huir en una escena donde hay pasto, solo para ser alcanzado por tres personas, que mencionaban que si se escapaba los matarían a todos. Entonces comienzan a golpearlo y lo noquean. Si luego vamos al 1095 vemos que luego de ser noqueado, es que aparecen Iván Covigini, quienes ven a Kuma y le proponen sobrevivir, quizá porque tienen un plan. En ese momento Kuma se despierta y los escucha mientras permanece tirado en el pasto, pero el capítulo 1074 nos muestra más sobre esto. Al parecer Kuma no se unió a Iba y Gini y en cambio fue llevado a un castillo, donde vemos unas siluetas de Tenryubito, quienes muy probablemente lo lastimaron con crueldad. Cuando vimos el capítulo en su momento podíamos pensar que ese castillo que se ve correspondía a alguno de los que hay en Marilloa, pero ahora sabemos que esto sucedió en God Valley y eso lo hace interesante, porque eso quiere decir que hay un castillo en God Valley. Probablemente Jay García Saturn, quien parece que estuvo en la isla hace 38 años, se alojaba en dicho castillo. Es lógico que haya un castillo en God Valley, después de todo la isla tiene su propio rey, pero si eres seguidor del canal sabrás por qué es relevante este edificio, y eso es porque creo que ese es el mismo que más adelante sería parte de lo que conocimos como Thriller Bark. En una teoría anterior propuse que luego del incidente de God Valley, en algún momento Gekko Moria visitó la isla y por algún método desconocido logró desprender una parte de ella, construyendo así el barco Isla Thriller Bark. Quizá no fue Moria quien lo hizo, pero al menos fue él quien se quedó con el barco. Es en esa teoría que propuse que God Valley estaba en el West Blue, y ahora que sabemos que eso resultó cierto, quizá la otra parte de la teoría también lo sea. Como gracias al análisis conjunto de los capítulos 1074 y 1095 podemos determinar que God Valley tiene un castillo, entonces la idea se robustece. Pero no es todo, pues quisiera mencionar la última parte de la idea que revisé en esa ocasión y actualizarla con la información nueva. Cuando Brook llega a Thriller Bark, él sabía perfectamente que esta isla provenía del West Blue. ¿Cómo lo supo? Bueno, una teoría simple es que como Brook también es originario de ese mar, conocía bien algún rasgo arquitectónico, estructura de la tierra u otra pista que le hizo reconocer que la isla venía del mismo mar que él. Pero una que es más truculenta y a mí me gustaba, es que Brook la reconoció porque él vivió ahí en el pasado. Brook antes de ser pirata trabajaba para cierto reino que nunca se nos reveló. ¿Qué tal si ese reino era God Valley? Aunque él ya no estaba ahí para presenciar el incidente de hace 38 años y quizá no supo lo que pasó después, si Thriller Bark es una porción del reino con castillo incluido, seguramente Brook lo pudo reconocer. Quizá incluso entró a la isla para pedir ayuda, pues le resultó familiar y creyó que encontraría amigos, pero sabemos que no fue así. Pero la apuesta se intensifica si consideramos que God Valley fue la tierra de Binks, porque hay que decir algo, cuando hablamos de la canción del saque de Binks, ¿en quién pensamos siempre primero? En Brook claro está. Él fue quien la entonó por primera vez en el manga, y no hay personaje que se asocie más a esta tonada que el músico de los sombreros de paja. Es más, incluso la risa de Brook es el tradicional yo-ho-ho que es parte importante de la letra de la canción, porque Brook se ríe así. Bueno, si él nació y creció en God Valley, en la tierra de Binks, entonces es lógico que ahí más que en ningún otro lugar se cantaba la canción del saque de Binks, en fiestas en donde se preparaba el mejor saque que puedas probar en el mundo actual. Un Brook pequeño pudo haber quedado fascinado con la canción al punto de imitar la risa que ahí se incluía hasta que ésta se volvió su propia risa. Y no solo eso, en su carrera musical, el saque de Binks, se volvió su tonada favorita. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Te dejo enlaces a los videos sobre la teoría de Binks, así como la de la relación entre Thriller Bark y God Valley, en donde desarrollo con más detalle esas ideas. Déjame todos tus comentarios al respecto y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrassegundos, Cristian Ledesma Candaza, Adrián Duarte, Alejandro González, Keiser X, Gualdos, Vómitus 404, CH3Z93, OJCOR25, Yoyo, Chofócrates, Kops, Jarayuko1, Kev06, Bolas24, Yof Kun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Cea, Sarmi, Jana Jana Nomiso, Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsingen, Regu B2, Seji, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Illolyde, Gunslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix Ale, Emelamente, Saria Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Miguel Cuda, César Omar, Bacabanana, Fran98, SincroGR, Día de Pesca Sur, Fiorella Paulini y Jomanuel Humano. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.